Los nuevos actores de la economía en el municipio Granmense de Niquero favorecen la ampliación de servicios y la producción de diferentes bienes. En el contexto de perfeccionamiento del sector no estatal, se desarrolla en este territorio sureño la microempresa de alimentos, cafetería y comidas móviles Don Picone, una sociedad unipersonal de responsabilidad limitada que amplía sus ofertas a partir del aprovechamiento de diversas oportunidades de gestión comercial y encadenamientos productivos. Este proyecto de trabajo porque yo venía de TCP, de restaurante, que quería seguir en la rama de alimentos y quería poner varias sucursales, ir encadenándome en otros lugares y ampliamente. Entonces decido allí de montar un restaurante con comidas móviles en diferentes puntos, así como la comercialización de productos del mar. Tras presentarse el proyecto y proseguir el proceso en el Ministerio de Economía y Planificación, se aprobó esta microempresa que orienta sus servicios hacia clientes naturales y entidades del territorio, además de expandir su gestión de ventas hacia otros municipios de la provincia Granma. Me voy encadenando poco a poco en esta actividad, se inserta el Estado conmigo, viene Texas, me pide servicio, le presto servicio a la población, una UVB de alimentos de Bayamo, que es la que atiende el 727, hacemos encadenamiento, hacemos contratos, pero más bien lo hicimos con el objetivo de que el pueblo de Niquero tuviera acceso a estos platos. Aunque es una MIPIME de reciente creación, las pretensiones de incrementar ofertas y nuevos proyectos acrecientan la labor de su colectivo, que como microempresa hoy tiene mayores ventajas desde el punto de vista jurídico y de actividad económico-comercial. Ya somos personas jurídicas, estamos conectados con los almacenes del Estado, soy cliente de la mayorista del CIME, soy cliente del ITH, soy cliente de la Universal, esos contratos son nacionales, podemos comprarlos donde quiera, a precios asequibles, no comprarlos de segunda mano ni de tercera, y tratar que en lo adelante las cosas no funcionen mejor, porque según pasa el tiempo, el país se va encaminando en la economía y estamos tratando de que en estos momentos las cosas sean asequibles, que haya mercado para todo tipo de personas, para el que pueda un poquito más, para el que pueda menos. La MIPIME Don Picone, en el municipio de Niquero, se suma al quehacer de los nuevos actores de la economía en esta demarcación, que beneficia no solo las propuestas para sus clientes, sino que amplía los horizontes para aportar al desarrollo económico local en esta región suroriental. Inés Castro Machado, en directo.